Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Candy Vanidades, una peruana en Nueva York. Hoy es nuestro segundo día turisteando con los Guaminians. El clima está mejor que ayer. Aquí está Christy empujando al bebé y atrás está toda la familia. Nada, nos vamos a hacer un poquito más de turista, de turismo en New York City. Vamos a ir a Blush and Middle Park, Central Park, a la quinta avenida y nada, vamos a ir hacia el tren ahora mismo. This is a Blushing, Main Street bound 7 local train. The next stop is 33. Stand clear of the closing doors, please. Nuestra primera parada, Blushing Middle Park. Tenemos que seguir caminando derecho para llegar a nuestro destino que es el mundo. Sí, vamos a llegar hasta allí, vamos a tomar algunas fotitos y disfrutar el hermoso día con mucho sol. Un saludo. ¡Chau! ¡Gracias! Un saludo. ¡A llaman. ¡A llaman, Marte ybec! ¡A llaman! ¡A llaman sin lunes, fin de velocidad. ¡A llaman, caball1ED! ¡A llaman!! ¡ о. ¡A llaman! ¡Gracias! ¡A llaman! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a agarrar el mundo con las manos. Vamos a agarrar el video. 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 ¡Gracias! Vamos a agarrar el video. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este fue un nuevo video aquí con Candy Vanidades, una peruana en Nueva York. Hoy terminó nuestro día. Hoy terminó nuestro día de turistiar con la familia. Y aquí está detrás el patinaje sobre hielo aquí en Central Park. Se ve muy bonito que está detrás. Y nada, nos vemos en otro video. Nos vemos en otro video más con Candy Vanidades, una peruana en Nueva York. Y no olviden suscribirse y poner dedito arriba. Nos vemos en otro video. ¡Chau! ¡Gracias!